Nadaba entre delfines, era alta como el cielo, se impulsaba por la fuerza del amor. Una guerrera alada que me mira y no ve nada, avanzando como amiga de algún dios. Cada vez más cerca, cada tentación, más rápido que ayer, más fuerte que un tirrés. Corazón, corazón, no descanso nunca. Corazón, corazón, loco corazón. Corazón, corazón, no descanso nunca. Corazón, corazón, loco corazón. Pasábamos el tiempo entre flores de acapulco, mostrándole a mis ganas su intención. Hablada con fantasmas de la noche a la mañana, creyó que de algún cuento despertó. Cada vez más cerca, cada tentación, más rápido que ayer, más fuerte que un tirrés. Corazón, corazón, no descanso nunca. Corazón, corazón, loco corazón. Corazón, corazón, no descanso nunca Corazón, corazón, todo corazón Corazón, corazón, no descanso nunca Corazón, corazón, todo corazón